Ejército Nacional retiró el vehículo que había sido atravesado por la guerrilla del ELN en la vía que comunica Saravena con el municipio de Fortul. El automotor no contenía ningún tipo de explosivo. Nuevamente la guerrilla del ELN bloqueó la vía que comunica el municipio de Saravena con Fortul. Esta vez atravesaron un camión y le ubicaron una bandera alusiva a esta organización ilegal. En los últimos días el ELN se ha empeñado en afectar a nuestra población civil. En varias oportunidades ha atravesado vehículos que lo único que impide es el normal tránsito del pueblo araucano. Ahí no está afectando a nadie más. Está afectando la economía, está afectando el desarrollo de este departamento, está afectando el turismo, está afectando la buena imagen de los araucanos. De tal manera que como usted lo dice hoy efectivamente nuevamente atraviesan un vehículo saliendo del municipio de Saravena. Estamos procediendo ya con las normas establecidas, la aplicación de los protocolos porque usted sabe también que buscan afectar las tropas mediante la ubicación de artefactos explosivos. Le pedimos un poco de calma a nuestra población pero estamos colocando todo nuestro empeño para que esto salga adelante. Según el comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, general Arnulfo Tralaviña, las tropas llegaron al lugar para realizar un barrido donde se encuentra el automotor. Estamos llegando al sitio de los hechos. Vamos a verificar qué elemento extraño hay cerca a este camión que atravesaron y vamos a proceder de la manera más rápida con el propósito de que vuelvan a la normalidad del tránsito de esta importante vía del departamento. El alto oficial señaló que la guerrilla del ELN lo que busca es intimidar a la población civil con estos actos terroristas. Una intimidación, es un proceso que están en los últimos ocho días donde han hecho algunos eventos que, como lo repito, va enfocado a afectar a la población. No veo otra razón. No sé qué están buscando a través de esta presión hacia la población civil, pero efectivamente todos los actos que están realizando es buscando afectar a la población civil araucana. También el alto mando militar dio a conocer las voladuras de los leutos cañolimón coveñas por parte del ELN en los últimos días. Igualmente, haciendo unos daños enormes al medio ambiente, han derramado el crudo. En una ocasión, parte de este crudo llegó a una de nuestras cañadas. De tal manera que es un llamado al pueblo araucano a que nos unamos. No podemos seguir permitiendo que estos bandidos sigan afectando a nuestro pueblo araucano y en general a toda Colombia. Los operativos por parte de las fuerzas militares continuarán en todo el departamento de Arauca para contrarrestar a los grupos al margen de la ley.